Y ahora sí, vámonos con Amos de la Noche. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. ¡Dale, Juaníbo Zavala! ¡Dale, Juaníbo Zavala! ¡Dándonos la vuelta, derecho y revés! ¡Moviendo caderas, moviendo los pies! ¡Dándonos la vuelta, derecho y revés! ¡Qué rico sabor tiene mi timalito! ¡Todas las parejas lo bailan bonito! ¡Moviendo caderas, moviendo los pies! ¡Dándonos la vuelta, derecho y revés! ¡Los amos no paran, la siguen tocando! ¡Porque el timalito ya está encolodado! ¡La raza latina y los americanos ya quieren bailar como los mexicanos! ¡Moviendo caderas, moviendo los pies! ¡Moviendo caderas, moviendo los pies! ¡Dándonos la vuelta, derecho y revés! ¡Qué rico sabor tiene mi timalito! ¡Todas las parejas lo bailan bonito! ¡Moviendo caderas, moviendo los pies! ¡Dándonos la vuelta, derecho y revés! ¡Moviendo caderas, moviendo los pies! ¡Dándonos la vuelta, derecho y revés! ¡Moviendo caderas, moviendo los pies! ¡Moviendo caderas, moviendo los pies! ¡Dándonos la vuelta, derecho y revés! ¡Moviendo caderas, moviendo los pies! ¡Dándonos la vuelta, derecho y revés!